Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Gloria a ti Señor Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Gloria a ti Señor Jesucristo Una gran recompensa en los cielos De la misma manera persiguieron a los profetas que lo precedían Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la parroquia de San Alberto Vamos a comentar el Evangelio de este día Hoy Jesús nos habla de las bienaventuranzas Bienaventurados aquellos de puro corazón, de corazón limpio Y María nos recuerda que ella es la que nos va llevando a ese encuentro A esa purificación A ese tiempo maravilloso De poder descubrir el Reino de Dios Que está aquí en medio de nosotros Si abrimos nuestros ojos Si abrimos nuestros oídos Si abrimos el corazón Podemos descubrir Que somos bienaventurados Bienaventurados porque hemos conocido el amor Bienaventurados porque el Señor está con nosotros Porque su paz quiere ser derramada Sobre todo en este tiempo difícil En este tiempo de crisis social Le llaman algunos Él quiere derramar su paz Y por eso tenemos que tener un corazón humilde Tenemos que ser pobres y humildes Necesitados de Dios Necesitados del amor Necesitados de la misericordia Para que Él venga a nuestro auxilio Venga a ayudarnos Porque Él quiere darnos a nosotros su Reino Venga a nosotros tu Reino Y que se haga tu voluntad En la tierra como en el cielo ¿Y cuál es esa voluntad del Padre? Que vivamos como hermanos Que nos perdonemos Que nos reconciliemos Y que juntos caminemos De la mano de María, nuestra Madre Al encuentro del Padre De las misericordias Juntos vamos renovando nuestra esperanza Renovando nuestra fe Renovando nuestra energía Caminándonos juntos En la alegría de cada día Sobre todo en este tiempo especial Tiempo donde el Señor Espera de nosotros Que nuestra oración se intensifique Que nuestro ayuno Vuelva a ser ejercitado Y que podamos con nuestros rosarios Construir la paz Construir Reconstruir nuestro país En el amor En la comprensión Y en el diálogo Del amor En el diálogo del perdón En el diálogo De la misericordia Vamos No te quedes atrás Y súmate A este proyecto De la misericordia de Dios Y los invito A que podamos Revisar algunas imágenes De la jornada de la luz Que vivimos ayer Porque Por las situaciones de país Lamentablemente Se canceló Esa actividad En el cerro San Cristóbal Llamada La vigilia de la luz Y quiero que juntos Adoremos En estas imágenes A Jesús sacramentado Pidiendo por la paz De nuestro país Para que tú y yo Seamos luz A los pies del maestro Pidiendo Suplicando Clamando A Jesús Que derrame su paz Esa misma paz Que le dio a sus discípulos Cuando se les apareció Recién resucitado Señor Danos tu paz Desde aquí Desde el mecho de Santiago Calito Villa ¿Qué nos propone decir Sobre las bienaventuranzas? Bienaventurados Los limpios de corazón Para que ellos veran a Dios Dios quiere limpiar Nuestro corazón Llenarnos de paz Y Chile necesita En este tiempo Sobre todo Mensajeros de la paz Necesita Testigos de la paz Por eso aquí estamos orando Con todos los pasajeros Del metro Pidiendo la paz Para nuestro país Mira Alabar a Dios Cuando las cosas Me salen bien Qué bueno es Alabar a Dios Cuando en la vida No hay problema La cosa buena Es Dios de al amor En medio del quebranto Jesucristo Santo Se glorifica dentro de mí Pero yo se alabo En medio del quebranto Jesucristo Santo Se glorifica dentro de mí Que suba la alabanza Que baje la bendición Que suba la alabanza Que baje la bendición Que baje por aquí Que baje por allá Que baje la bendición Que baje por aquí Para Chile, que baje la bendición, que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Yo la alabaré con las manos, yo la alabaré de corazón, yo la alabaré con los pies, yo la alabaré al Rey de Amor. Yo la alabaré con las manos, yo la alabaré de corazón, yo la alabaré con los pies, yo la alabaré al Rey de Amor. No, no, no estamos borrachos, es el Espíritu Santo. No, no, no estamos borrachos, es el Espíritu Santo. Yo la alabaré con las manos, yo la alabaré de corazón, yo la alabaré con los pies, yo la alabaré al Rey de Amor. Yo la alabaré con las manos, yo la alabaré de corazón, yo la alabaré con los pies, yo la alabaré al Rey de Amor. Yo la alabaré con las manos, yo la alabaré de corazón, yo la alabaré con los pies, yo la alabaré al Rey de Amor. Yo la alabaré con las manos, yo la alabaré de corazón, yo la alabaré con los pies, yo la alabaré al Rey de Amor. La convención, porque tenemos una calidad, aquí para la alabación que hay que llevar a los hermanos, aquí está el pueblo de Chile que le canta y le da a la pinta y saca al miento de vida eterna. Damos la bienvenida a esta posición que está apuntada a la luz, a través del cerro y de acá donde el Señor quiere. Gloria al Señor, le damos un aplauso a la gloria del Señor. Un aplauso a la gloria del Señor. Un aplauso a la gloria del Señor. ¡Gracias! 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 Te agradecemos, Señor, Nuestro Cristo. Te agradecemos nosotros. Te bendecimos hoy. Te agradecemos la presencia de estas dos hermanos. Te agradecemos. Te agradecemos y le damos la bienvenida de otros lugares, comunidades, capillas, para que tú seas alabado, bendecido y bendificado. Tu Señor, tu Erector. Amén. Hoy, queremos rezar también por Chile, por nuestro país. ¡Gracias! 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 tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor oh Señor 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 Aunque el mundo lo entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor oh Señor 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 como se puede llegar a amar hoy te quiero hoy te quiero declarar mi amor oh Señor hoy te quiero declarar mi amor oh Señor hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor